¡Te están buscando matador! Me dicen el matador, las cien barragas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¡Papapá! 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 ¡Dónde estás matador! ¡Papapá! 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 Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación ¡Papapá! 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 ¡Papá! 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 ¡Pap Se me hace de noche murmullos, corridas que golpeen la puerta, llego a la fuerza policial Mira hermano en que terminaste, voy a pelear por un mundo mejor Que suena, son malas, me alcanzan, me atrapan Resiste, Víctor Jala, no callan Matador, matador, matador te están buscando, matador, matador te están matando Matador, matador, valiente matador Me dice el matador de los cien barrios porteños, no tengo por qué tener miedo Mis palabras son malas, malas de paz, malas de justicia Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor Matador, matador, si todo estuviera mejor Matador, matador, matador ¿A dónde vas, matador? Matador Matador Matador, matador 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 CC por Antarctica Films Argentina